de las oficinas centrales y nos va a presentar el día de hoy el baile de las vírgenes, son los prehispánicos de Tehuantepec. ¡Aplauso fuerte para esos compañeros que se presentan ante nosotros! ¡Aplauso fuerte para esos compañeros que se presentan en el baile de las vírgenes, son los prehispánicos de Tehuantepec! Entre los zones están el berele, el pescado y las vírgenes, que estas danzas representan o similan el movimiento de los animales, de los planetas y de las relaciones católicas. La música de este son se ejecuta con instrumentos sencillos como la flauta de Carrizo y el guagüet, que es un tambor cubierto con piel. Además del caparacho de tortuga, que se toca con los cuernos del venado, se trata de una música propia de las danzas indígenas prehispánicas. Estas danzas son bailadas en las mayordomías de Tehuantepec cuando se lleva el convite de flor o la celebración del palo grande. Estamos con ustedes, hermanos y hermanas, presentando los zones prehispánicos de Tehuantepec, oficinas centrales. ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte aplauso para esos compañeros de oficinas centrales que presentan este baile regional, Baile de las Vírgenes! ¡Echale, Marco! ¡Echale, Marco! ¡Echale, Marco! ¡Gracias! 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 En fin de semana, se convirtió solamente a la profesora gente bailable, el Baila de los Peoples. El Baila de los Peoples 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 El Baila de los Peoples